Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer. Vamos a ver hoy un videojuego que tiene muy buena pinta y que me gusta muchísimo porque es nada más y nada menos que Jurassic Park, de los creadores del también famosísimo The Walking Dead. Así que por favor, vamos a intentar ya comenzar una partida. Este debe de ser el décimo intento que hago para poder grabar este primer episodio. Voy a comentar, no os preocupéis si este juego ya lo habéis visto en otro canal, si ya lo habéis jugado, porque también vais a tener que entender que es como una película interactiva, ¿vale? Así que sentaros con unas palomitas, con algo que os guste comer mucho y vamos a disfrutar de este videojuego. Va a venir como video secundario, aunque hoy esta presentación pues sea en el horario habitual y de la siguiente manera, lunes, martes, viernes y sábado va a estar en el canal como video secundario. Y esto quiere decir que lo subiré temprano, a las 3 y media, algo así, hora peninsular. Con ratón. Y luego pues ya a la tarde un video normal de Minecraft, porquerión, Pokémon Reload, lo que toque. Con Pokémon Reload quiero decir rápidamente que estoy esperando porque queda un mes para que salga el juego completo. Así que voy a esperar ese mes para poder retomarlo desde cero, ¿vale? Porque es que si no voy a jugarlo y voy a tener que volver a rejugarlo dentro de un mes. Así que lo voy a hacer de esta manera. Esta serie dará más o menos para un mes. Y la voy a hacer toda del tirón con una duración estimada de unos 30 minutos. ¿A quiénes de aquí? ¿A cuántos les gusta Jurassic Park? A mí me encanta y me quiero leer el primer libro porque aún no lo he hecho. Y vamos a ponernos ya en situación. Repito, como video secundario, esto no va a quitar nada. Isla al nublar. 120 millas al oeste de Costa Rica. Creo que es nuestra protagonista. ¿Y esto? Vale, con el cursor, ok. Esto, no me estoy enterando ahora mismo de nada de lo que tengo que hacer. Creo que me van a comer en tres segundos. No, por favor, no mueras tan pronto. Vale. Está un poco malherida. Su ruido de velociraptor. En escenas de exploración, usa las teclas del cursor para buscar objetos y clic sobre ellos. Vale. Ahí hay algo. Mira. Yo creo que es un velociraptor. Puede ser. ¡Sáltalo! ¡No! ¡Que me lo como todo! Ellos me van a comer a mí. ¡Coge la piedra! Toma ahí. ¡Uy! Es que si fallo, pues me doy un golpe o puede pasar cualquier cosa y que me maten o cualquier cosilla. Mueve el ratón para alcanzar el objetivo y así estabilizar tu mente. Vale, ya. Si va un poco a tirón, no os preocupéis. Es normal en este comienzo de juego, ¿vale? Hostia. Algunas teclas requieren pulsar una secuencia de teclas para completarlas. Vale, exacto. Uf, madre mía. Por la izquierda tampoco, ¿eh? Pues solamente queda hacia atrás, chica. Bueno, pues ahora. Así. Derecha y hacia atrás. Muy bien. ¡Uy! Ahora hay que mantener así pulsado. Está bastante bien. Yo sé que es un poco distinto jugar a un juego así, pero bueno. Bueno, como más o menos va a ser como ver una película. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Ay, madre! Que se nos va a morir la protagonista. ¡Wow! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uf! Bueno, pude recular ahí. ¡No, no, 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 no! No te des tan por vencida tan rápido, ¿eh? No te des por vencida tan rápido. Muy bien. Ahí nos agarramos. ¡Chica! Prólogo completado. Rango oro. Muy bien. Rango oro. Lo he completado sin morir. Aún no me lo creo. Ah, vale. Ahora eso es con el ratón, ok. Un poco raro. Es la primera vez que juego, la verdad. ¡Hostia! ¡Te saco un picadillo! Y encima se pone medio tonto el ordenador. Se nota que no es Lara Croft, ¿eh? Ah, y que no estás preparada. Mira un coche. Ya por fin nos vamos a salvar de esto. Esto... ¿Hola? No, no, no te ralentice. No te ralentices ahora. ¿Me atropelló? O sea, acaba de caer de una altitud enorme. Acabo de huir de dinosaurio y me atropella a un coche. Antes de ese día. Ay, la música, la banda sonora siempre es preciosa. A mí me encanta. ¿Cuál es vuestro dinosaurio preferido? El mío es el T-Rex. Lo amo. Y esto es cierto. De pequeña amaba el T-Rex. Sobre todas las cosas. Y odio el espinosaurio, el rival. Sí, es una gran vista. Pero ¿dónde están los dinosaurios? Vería de haber Triceractor ahí. Joder, habla muy rápido. Vale, yo creo que voy a ir dejando este capítulo por aquí porque lo quería sobre todo para que pudierais ver más o menos como es. Ahora ya estamos entrando en otro tipo de situación. Entonces, me gustaría también, quien quiera ver la serie conmigo, que vuelvo a repetir, será lunes, martes, viernes y sábado. Como vídeo secundario, esto no va a quitar nada. Preferís que los textos, como acaban de salir ahora, yo los lea en voz alta o que los escuchéis en inglés y lo podáis leer con los sustitulos. Ustedes me comentáis y yo ya hago, ¿vale? Yo puedo leerlo rápido. Lo de estar cambiando la voz ya no tanto. Pero ya, según vuestras respuestas, pues yo hago, ¿vale? Después de este tengo en mente hacer otra serie. La voy a terminar. Yo sé que con Tomb Raider y demás eso no llegó a suceder, pero es que se me estropeó el mando justamente de la Xbox. Y son juegos que yo creo que son para jugarlos tal cual, con esa fluidez, ¿vale? Pero este juego sí que lo quiero hacer porque a mí me gusta muchísimo Jurassic Park. No he tenido muy buenas críticas a este juego, pero en fin, aún así a mí me gusta mucho. Como siempre, estoy al tanto de los comentarios que me podáis poner. Un saludo, hasta la próxima. Aquí das el gamer. Dejo esto antes de que termine de petar mi ordenador. Saludo y cuidado con los coches, que ya sabéis lo que pasa, ¿eh? ¡Chao!